Ya no me quedo orgullo, todo lo perdí por ti Es por eso que te pido que te alejes y chate en ti Ya no me quedo orgullo, todo lo perdí por ti Es por eso que te pido que te alejes y chate en ti He sufrido ya bastante por el amor que tú me diste Siempre lleno de mentiras que tú nunca me quisiste Esa voz no te importa porque ya no eres mi amiga Pero nunca podré olvidar que tu boca besó la mía Todo lo perderé, todo lo perderé, todo lo perderé por tu voz Todo lo perderé, todo lo perderé, todo lo perderé por tu amor Ya no me quedo orgullo, todo lo perdí por ti Es por eso que te pido que te alejes y chate en ti Ya no me quedo orgullo, todo lo perdí por ti Es por eso que te pido que te alejes y chate en ti He sufrido ya bastante por el amor que tú me diste Siempre lleno de mentiras porque tú nunca me quisiste Esa voz no te importa porque ya no eres mi amiga Pero nunca podré olvidar que tu boca besó la mía Todo lo perderé, todo lo perderé, todo lo perderé por tu amor Todo lo perderé, todo lo perderé por tu amor Todo lo perderé, todo lo perderé, todo lo perderé por tu amor Todo lo perderé, todo lo perderé, todo lo perderé por tu amor Todo lo perderé, todo lo perderé, todo lo perderé por tu amor Todo lo perderé, todo lo perderé, todo lo perderé por tu amor